Además, soy Francisco González Romero, Pablo González, de la profesión, y estoy aquí delante de ustedes por ser el día de hoy de la Secretaría General de la Comunicidad. Como personas bien educadas, comencemos, comencemos a la hora de aquello de la recatada, no a la hora, sino a la pidiendo, por favor, que un representante, una, por el representante de esta casa, sea quien nos dirige a la hora de la bienvenida, y nos dirige a la palabra, para ir a la bienvenida. En el caso, lo mío con la bienvenida es a mí, por favor. Buenas tardes a todos, voy a poder ser muy breve para tres cosas nada más. En primer lugar, dar la bienvenida a la ABC, a vuestra casa. Agradecer, agradecer de verdad a la asociación, a la academia, sobre todo a Julián, a Augusto y a mi gran amigo Juan Carlos, que una vez más hayan querido hacer este acto en esta casa, una casa centenaria, y que este ha tenido una relación con el sector publicitario íntimamente relacionada. En segundo lugar, dar la enhorabuena a los nuevos miembros de esta academia, que desde hace muchísimos años se están preocupando por que la publicidad en nuestro sector vaya de menos a más, y no es para mí, ya que estamos en un momento en el que los medios de comunicación están sufriendo una transformación enorme, yo creo que la actividad de la academia en ese sentido está siendo fantástica. Bueno, como decía, la ABC y el Grupo Bojento siempre han estado cerca de estas iniciativas. El Bojento es el representante español en el León de Cannes, en el León de Cannes, que es una muchísima actividad orientada a fomentar el buen ambiente, el buen clima de los medios con el sector publicitario, por lo tanto, para mí, como representante del Grupo, y agradecer de forma particular, es un honor que he sido aquí. Espero que salga todo muy bien, y estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí para conocer y entregar los trofeos y diplomas de los nuevos miembros de la Academia, pero también para que nos enteremos de quién han sido los ordenadores del pleno joven de la Academia que este año, una de las más, ha funcionado muy divinamente, por tanto, si es lo único. Pero, dentro de lo que será todo el bloque de la Academia, comencemos las cosas, como los niños bien educados que somos, y permítame que convoque al Estado, a Augusto Macías, al Estado de México. Nuestro vicepresidente, primero, para que le diera la bienvenida, conceden uno de los fundadores de este espacio. Augusto, por favor. Gracias. Subo aquí, en nombre de la Junta Directiva, a cumplir con la misión, y lo hago encantado, de agradecer vuestra presencia, y también agradecer las muchas ayudas que recibe la Academia. Muy buenos días. Y bienvenida a todos, a todos los presentes, bienvenidos. Señoras y señores, publicitarios todos, jóvenes, medios y otros. En los cuales incluyo, y a todos los presentes, bienvenidos. Nos reúne aquí la nueva gran fiesta de la publicidad española, que se celebra por segunda vez, y que cada año, estoy seguro, será más importante. Después, tendremos ocasión de brindar por la Academia, celebrar su corporalización y avanza. Y avanza, porque si así lo queréis todos vosotros. Vuestra entusiasta e involucración. Estamos satisfechos de a dónde hemos llegado, y hoy sabemos que el proyecto no era una simple ocurrencia. La Academia era una necesidad. En nuestra segunda edición, en la fiesta anual de la Academia de la Comunidad Española, que celebramos con el objetivo fundamental de identificar, reconocer sus méritos y honrar a las personas que se hayan distinguido profesionalmente, y que, con su trabajo, hayan contribuido a los desarrollos de eficacia y de excelencia de esta nuestra profesión, y al tiempo, a la mejora de su presentación y consideración social. Este es un acto efectivo que también nos brinda la oportunidad de entregar unos premios a la Academia Joven patrocinada por TAC. Agradezco, en nombre de la Academia de la Comunidad, pues para ser. Vaya un saludo muy cariñoso y bienvenida, muy especial, para nuestra gran venefastora Maribel Sosotos, que el año pasado nos tuvo acompañado. Maribel, desde el primer momento, se puso a hablar en la Academia porque ama la profesión y porque creyó en ella. Nos ha dado cobijo y puso a nuestra disposición sin corta risa donde hay de forma absolutamente desinteresada su agencia TAC. Maribel, muchas gracias. Muchísimas gracias. No podremos pagarte mucho todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, que estoy seguro que vas a seguir. Agradecemos el trabajo e interdisciplinación del presidente y de cada uno de los miembros del juzgado de la Academia. Agradecemos también el delicado trabajo desarrollado por el presidente y los componentes del juzgado de la Academia que elige a los miembros de Mónica. Agradecemos la impagable ayuda muy profesional y desinteresada de los que hacen posible que hagan y que resulte técnicamente perfecto. Me refiero a ALDA, estudio de comunicación, y muy especialmente a Jaime Sinales y a Pablo Contadas. Queremos resaltar los nombres de los patrocinadores de la Academia de Mónica. TAC, ABC, Ocento, El Corte Inglés, Coca-Cola, TECA, Serena, HP y OJB. Nuestro agradecimiento con su importantísima ayuda. Que sepáis que vuestro patrocinio es vital para la academia. Muchas gracias y que no falte vuestra ayuda. Otra muy estimada colaboración y que también agradecemos muy sinceramente es la de nuestros colaboradores. No nos olvidamos que agradecemos públicamente los grandísimos favores que nos pensan la Sociedad de la Associação General de Empresas de Judicial, la Sociedad Española de Agencias de Comunicación Militar, la Facultad de F духa de Información Universitaria como Pinténix, las Cuelas Superior de Educación de Ricardo Gersobeiro, teniendo los sublocales y haciendo que nos sensuales, tenemos que nos juntarán en ellos como si fueran mórbicos. Finalmente y principalmente Nuestra bienvenida y cariñoso saludo A los miembros de Norco 2010 Y a sus familias Principales y fundamentales Protagonistas de esta noche Están presentes en este acto Están de Pétala Agustín Medina y Saber Llanos No ha podido asistir Francisco Foncuberto Representado por su hijo Y están presentes en la sala Los familiares De Francisco Izquierdo Y Manolo Ramírez Que se nos han marchado Muy primordialmente Nos recordamos con mucho cariño Todos ellos nos ayudaron A cada uno de ellos Les decimos Los ayudaste a llegar Gracias por ello Un abrazo a todos vosotros Y enhorabuena Muchas gracias Y que comience la Esto va a ser muy ligero Porque me acaba de presentar a mí Como la mitad Bien Tiene que hacer como los hermanos No hay que pegar a nuestra página Además el teatro Los técnicos de ella Se suicidan Se tiran por la vida Porque hablamos las entradas Esto es como el teatro Hablamos las entradillas No se puede quedar Bien Si nos metemos en la guina Que antes de homenajear A nuestro nuevo memoria Para que no se coman más De las uñas Los subversitarios y licenciadas A menos dos Que nos acompañan Antes que nada Vamos a conocer El resultado del concurso Premio Jóvenes de la Academia Un año más Y que lo que es Para que al final No hayamos visto Por tanto Tienen ustedes que saber Que la representación Que se efectuara En el día 9 Ellos no saben Más Y nadie Que no sea Concurrado O el equipo de Biblio Conoce el nombre De los hermanadores Que vamos a descubrir Todos juntos En el día 9 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son muchos, muchos más de los que podéis suponer. Convocamos a los alumnos de último curso, es el último curso, no os imaginéis, es el guío que es el promesio de Corrinca, es un informe impresionante, o licenciado a la Comunicación. Y al cierre, del plazo de admisión, nos encontramos con 17 trabajos que proceden de la Facultad de las Ciencias Sociales sobre la Comunicación de Alicante, de la Autónoma, de la Cerrana, de Cádiz, la Compotencia y el de Madrid. Mala, Navarra, País Vasco, Salamanca, Sevilla, Palladolí, el Campo de la Secundaria y los Centros Privados, el Centro Universitario de Madrid y el Centro Universitario de Villanueva de Madrid. Y listas de las cosas, había que elegir un jurado y un jurado conflicto. En principio había muchos trabajos para la ley. Para toda la propuesta y porque se podía esperar dar respuestas, se decidió una vez jurado dividido en dos áreas, una parte de los seres que tienen para profesional, jurado que estuvo formado por Caridad Hernández, y la Universidad de Madrid, el Instituto de la Generalitat y el Instituto de la Academia de Madrid, Iván Sabacín, vicedecano de la Secretaría de Madrid, de los tres tres municipios de Estado y el FES. Como profesorales, nos envodisitieron a Malikán, el banco, directora de la Secretaría, a Verónica Seguí, directora de la Secretaría de Madrid, y a César Palazuelos, director judicial de la Autoría, a la Secretaría de Estado, y a Daniel Solana, director partido de la UIL. todos ellos presididos por el que faltan no hay siete, faltan los dos que es Terrique Carrero que es la presidencia, dirigió a ellos como presidente del jurado representando a la Universidad Europea y como todos sabemos, futura presidencia de Allianz el trabajo del jurado no era para evidentes desde ese 17 trabajos no era tan fácil nos encontramos con una cosa curiosa que los docentes, que parecieron fuego del niño pero que la había 40, 90 ejercicios y los procesos en la edad se estaban a terrorizarse pero al final decidieron que no iba a nadie, que había previsto la Comisión Técnica, que el jurado se accedió a la Comisión Técnica y así llegado, se llevó a una primera reunión donde hay dos cosas importantes una, que para no prejudicar a nadie solamente se facilitaban los datos de aquellos que han sido finalistas y otra que se elegían una pista corta de la cual iba a salir los cinco que le voy a contar a los que estaban con ellos ahí está corta en pantalla que los trabajos han presentado con los nombres curiosos de la actualicia el futuro Jin Sheikán la forja la curcarmí Felipe Araña el profesor Niyagi el family Trina Puso un arroz y lo que puse yo porque el vicegera no le dijo un curso el nombre del juego también y victor de la combinación y aquí están las cosas hay de ver cinco finalistas que iban a ir por la presentación y aquí no puedo ver más puesto que estos cinco finalistas están aquí saben que los finalistas que ahora solo me está a saber que lo hacen de la existencia por ello comenzaría a convocar quien vamos a decir quedó un riquito una vez que quedó el de los cinco pero perdón vamos a hacer antes a un trámite quisiera convocar a las personas que van a entregar los informes a a los ganadores del principio a Verónica Sín como directora de servicios de la crisis y a una madre de la idea con ella que impulsó a su equipo y a Enrique Cabrero como profesor y presidente del jurado y salón que entrega a los alumnos de la universidad Azur, Alicia participando los alumnos María Amparo Rodríguez Teresa Peinado Víctor Hicierro Basildo de Tancor con Paranheide y Fabio Castro por favor pues y la extraña aplausos aplausos el premio el premio el premio consistía el premio tiene su premio y su premio de los alumnos de la universidad y su premio y su premio que dan como diploma reconocido a la profesora de las universidades que hemos hablado allí y su premio de la universidad y su premio y su premio Gracias. 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 Y ahora que sí llega un momento ácido de la entrega, puesto que se salió un plan y todos hemos restar, que dan dos madres, que más está el mismo suficiente. Estaban diciendo el chico, que malo. bien, sin más dilación vamos a conocer que lo que hace es el premio joven, también lo que hace es el premio y que en la presente ocasión hemos rebotizado como mención de honor, pues la decisión final estuvo muy reñida y el titular de esta sesión y mención de honor ha sido propuesta para una agencia del futuro que yo reconozco a la tienda representado por la audiencia y para ustedes si quiero un poco en intíbuli porque me dicen los cinco finalistas pero que ellos ya saben quien ha sido la ganadora del premio joven de la academia de la publicidad 2010 el premio ha resultado para no, no, pasa, pasa el futuro de las agencias de publicidad presentado por Rolanda Pérez ¡Gracias! 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 Por favor, Rosalba, me hace una cosa y tengo que convocar, ya sé que no la agrada mucho, pero siempre me ha gustado, a que, por favor, Maribel Sotos, la presidenta de la Tati, se lo que nos acompañe, porque en esta ocasión hay un trofeo muy especial que el equipo técnico de Tati se diseñó con esta ganadora y que tenemos que ser a ella como presidenta que sea quien lo entregue. A ver. No puedo resistir. Tengo que hablar dos segundos. Solo deciros que, bueno, estamos encantados, estamos encantados en poder adaptar estos premios a estos llamados jóvenes que me encantaría más ser uno de los dos, pero por la edad que tienen, además de poder... ¿Qué? ¿Rostack? ¿A trabajar en una... ¿Pero qué es lo que 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 es. ¿Qué es lo que 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 y realmente nos vemos en buscar la vida, es una profesión divina, nada rutinaria, dura, muy dura, con competencia, brutal, pero te hace sentir, te hace vibrar, te hace mantener el joven, porque fíjate, los 14 de no menos ahora ha pasado bastante, pero como tienes que actualizarte, porque como tú le estás vendiendo a la gente y al público un producto, una necesidad, o te actualizas, o me estás a mí, o no puedes continuar, entonces tienes que mantenerte para adelante, hacia arriba, y realmente sintiéndote, eso, sintiéndote actual. Yo siempre, y termino, he pensado que nuestra profesión es como Venecia, pero ¿por qué como Venecia? Porque a Venecia tienes que ir enamorado, eso de ir a un fin de curso, a Venecia, ni si os ocurra, o un fin de carrera, olvidaros, un paridito de la universidad, a Venecia hay que ir enamorado, porque los canales pasean, o hay que ir también enamorado, pero porque se te ha ido otro corazón, y porque te ha ido abandonando, y entonces te tiras al canal, pero en cualquier caso, Venecia, es así, Venecia tienes que ir por el canal, o a tirar a la cámara, y esa no es la profesión, ¿qué tienes que estar enamorado? ¿qué tienes que sentirla? ¿por qué si no? Dejala, dejala, no continúes, por eso es familia, porque aquí está enamorado, para dejar en nuestra profesión, y felicidades, muchas felicidades. Y por último, bueno, pues que muchas felicidades, Rolanda, que es un placer, es un placer, ya habéis hecho todos un estereo de trabajo, pero bueno, Rolanda, eso, que encantada, dame un peso, hemos hecho un trofeo ideal de la muerte, un hidrato, un hidrato. ¿Qué motivo? Estamos en Youtube No, no, no hablamos porque hemos llegado a esta agencia y no hemos hecho ni caso Hola, bien Si nos ha llegado alguna vez para darnos dos pérdidos Luego, no, me voy a preguntar Bien, y ahora pasamos a la sentencia de las instituciones Tanto reconozcamos, como profesionales, aquello que decía Jorgo Fein Donde, no lo negamos, nos hemos inspirado a la plaza de José Morales Que donde estemos en las carreras por Sáquina Hueso, por Junio, el año anterior Pero también es importante que esas generaciones jóvenes puedan ver Lo que están diciendo Sáquina Hueso En este punto, permítanme recordarles Como estas instituciones se deciden por un jurado independiente y soberano Elegido por los socios en nuestras asambleas Y compuesto por 15 personas Quienes deciden sobre la propuesta recibida es única y exclusivamente De los socios de la academia y de la policía A quienes previamente se les ha solicitado que efectúen desastros El jurado de este año está propuesto El jurado de este año está propuesto por Estrebaldivia, donde hay un grupo de vocales de números, de socios Que es representado por Estrebaldivia Juan José Morales, Jordi Ventura Morera Raúl Izabla, Maza y Carlos Ramón Azales Otro grupo que representa a las asasciaciones o expresas Que son ahora presentado por Marta Isaac y Valdivia de la Cora Sotería Miguel Ángel Sánchez Benilla Luis Antonio Benita, Somendi, Luis Pegón de Garza y Eusebio Sagrado Y psicólogales de la Junta de la Cora Sera Como los estatutos En este caso están presentados por Chiqui Uba, Miguel Ángel Fulonés de Rey Fernando Ebreu Pérez, Lorenzo Rey Para el cual, y este falta que era el presidente Que por la elección fue una de más Ángel Bucín A tal de secretario molestamente Esta única persona que tiene que hacer Aquí tengo que pedir a Ángel Bucín Estarán van a subir y contarnos un poco Qué pasó con esta cosa El jurado No lo sé A ver, tengo veo el impacto Buenas tardes El secretario se ha puesto en la ley La suma, jura, hombres No es cierto Me da gusto estar ahí Porque se han probado a Dios Es fantástico Se encuentra ahora muy tranquilo Y muy bien Es solo unas palabras para deciros Que estoy un poco preocupado Me preocupa el hecho de que Últimamente Me están nombrando presidente En varios sitios de España Y debe ser porque se falló Entonces esto La verdad es que no me gusta nada Es triste Pero a ciertas edades Acaba siendo presidente de Comandos Y escritor de prólogos Entonces, no sé por qué Debe ser para la concentrativa No es expuesto Y por eso la gente Os pregunta Pero vosotros ¿Trabajáis? Realmente Y no me extraño Que los llamen Batman Todo el día viviendo Fumando Lo otro Y entregando 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 Nos encantan Los premios Más Que a los compañeros De la ciencia Pero muchísimo más Hay un montón De premios Os enseñarás Esta especie De delirio Que ocurría A nuestra profesión Y que Viene un titular Que diría Graf Y se olo A lo que Al nuevo Carlos Por la vida Por su excelente Operación De la Corte de Correa Yo La verdad Es que Me he sido Recibado Nos gustan los premios En esta edición Y en la anterior De los premios De la pandemia Y No lo he dicho De nuestra manera Ya lo he dicho Fui el primer Presidente De la Corte La verdad Y os he votado La verdad Nos estábamos Entre amigos Es que En las dos ocasiones Uno De los tiempos Decía Que sea ángel Y el resto Decía Pues que lo sea La gruda realidad Es que Las dos veces He sido elegido Recibido Por nuestro voto Y Por crecer Pues que lo sea No tiene Ningún marido Estas dos Estas experiencias Personales Reflejan Muy bien El espíritu Y la filosofía Del grado La grandeza De todos Los fantásticos Profesionales Y publicitarios De lujo Que lo han formado Las que Carriadas En la anterior Edición Los miembros Del año 2009 Se sentían Muy agradecidos Y les encantaban Los premios Porque eran Y son Premios De reconocimiento De los cuatro Compañeros De profesión Curiosamente Los componentes De otro lado Dejamos De lado Nuestra competitividad Casi Eléctrica Porque Vivimos De eso De competir Desolvimos Los mensajes Internos De la neuro Envidia Ahora que Están de boda Las inocencias Y lo Volvimos Todos los más Humanos Más profesionales Más Corporativos Por fin Y yo diría Que bajoáis En el curado Que he presidido Estos dos años Nos hemos Ajustado Sobre todo A las normas Establecidas Por los estatutos De la academia Hemos rechazado Frontalmente Las posturas De hoy Las posiciones De presión Por los Patricios Particulares Y hemos 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 Hacido Nuestra labor Como se Hacían Y como se Hacen Sobradamente Los 15 Premianos Del año Pasado Y los 6 Grandes Comunitarios Premianos Esta noche A los que Están Nuestros ráfones Gracias A todos ellos Por haber hecho Y seguir haciendo De esta profesión Un arte Un arte comercial Unha fascinante Fabrica de sueños Unos sueños De fabricantes Bien Lo de que Están en el paro Según los estatutos Más de dos años No puede ser Més de dos años Y hemos Incluso las presiones Y podemos Hoy Proceder A esa entrega Quiero Enquilar 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 Emeterio E Como Mejor Enquilar Tengo que Decir Que Por favor Disfrutar Enquilar Emeterio Emeterio Belen Renas Iba para Ingeniero Y la publicidad Se cruzó En su camino Perteneció A una casta De profesionales Que se tuvieron Que desenvolver En una época De escasos Conocimientos técnicos Y con gran Precaridad De medios Notable Ilustrador Empezó A trabajar En el departamento De publicidad De floraria Y luego En publicidad Confeccionó Excelentes carteles Durante la guerra Al finalizar La contienda Funda La agencia Azor En la que Lleva cuentas Como Osborne Carisay Y las de Anís Las cadenas Y las de Llan En aquellos tiempos No había conflicto De bancas Edita La primera revista Española De publicidad Arte comercial De la que Aparecieron Solo 40 números Entre los difíciles Años De 1946 Al 52 En 1946 Fruta La Asociación De dibujantes Españoles Y en 1965 Participa En la fundación De la Asociación Española De anunciantes Por esta época Entra en el Instituto Nacional De publicidad Para confeccionar La revista Publicidad De dicho centro En la que Publicó El célebre artículo 15 carteles Para la historia En las postremerías De su carrera Profesional Organiza la exposición 100 años Del cartel Español En cuyo catálogo Deja escrito Un magnífico artículo Bajo el título Notas para una historia Del cartel Español Maestro de publicitarios Cuando no había Donde aprender Aplausos Nos acompaña Una hija María Teresa Riz A quien pido Por favor Si puede subir A la estrada Para recoger Estos trajes Solo la compañía De la PSI Tiene mucha familia A la media Cosa que agradecemos Y pueden subir Sin el gusto Aplausos 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 No voy a ser yo Que el que les aburra Me ha sido Aplausos 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 con ustedes. Porque si fue un gran presidente de la policía, se va a ser un presidente de la policía, Junior, director de Informativo de la Academia Antena 3, que fue el reconocido profesional que va a conducir en este momento la ceremonia de la paz al final. Roberto, por favor, y yo. Buenas tardes, bueno es para mí es un honor estar aquí participando en este acto con los que la academia de la Universidad de la Conquistía y a grandes institucionales han hecho grandes la gente española, pero creo que hay que deciros que sobre todo es un motivo de muchísima emoción porque me encuentro como en casa, estoy en una casa de revistas, como se decía estoy rodeado de comunicadores y yo lo soy, bueno, vosotros sois publicitarios en disfunción yo elegí, a pesar de mi padre que me disfuncia a la absoluta de libertad elegí ser periodista y a la misma facultad y vendo más bien desgracias no sé si la disfornación, pero somos un virus armado pero sobre todo me encuentro como en casa porque es que me acuerdo de mi casa de mi casa de mi más prima infancia pero yo desde que nací desde pequeño y hoy he visto muchas caras familiares he mamado, he vivido, he sentido la publicidad con esa pasión que decía Manuel desde muy pequeño a la sombra de mi padre y bueno, sí fue un referente que para la publicidad como nos vimos todos vosotros pero sobre todo ha sido y lo sigue siendo desde el pueblo un referente personal muy especial bueno, y antes de iniciar ya la entrega de los premios y los libros de honor vamos a dedicar un minuto un minuto de publicidad con mayúsculas a estos seis profesionales que te han dado todo lo dado para que la publicidad pues siga siendo eso un mundo maravilloso ¡Gracias! 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 Bueno, comenzamos siempre me fascinaron los coches y aprovecho la marca de automóvil lo que le puso en la ruta de los grandes militarios de este país la pasión y la acción ha sido dos grandes filares de su vida Stanley Vendelar nació en Tanger y como él dice se hizo un hombre ahí en París donde estuviera administración de empresas desde muy joven presintió que su futuro iba a estar muy ligado al campo del marketing la comunicación y al mundo del automóvil desde que era un apasionado seguidor a los 26 años se instala en Madrid para crear una agencia de promoción de ventas pero su objetivo era más ambicioso y tres años más tarde funda a Tervigo con un cliente que le sirvió para darse a conocer rápidamente Citroën en 1982 pone en marcha el proyecto central media y poco después en 1985 Tervigo se incorpora al grupo Bates en el que Stanley desempeña importantes cargos en la organización de Bates Worldwide director regional para el sur de Europa director general de Europa y África y presidente de Bates latinoamericano su gran capacidad directiva le sirvió para reorganizar agencias del grupo en muchos países desde Finlandia hasta Sudáfrica pasando por Argentina empresario dirigente y como buen publicitario también aplicó su talento creativo a la génesis de numerosas campañas logrando hacer inolvidables muchas de ellas la gente cantadora de Citroën la gente cantadora de Citroën hacienda somos todos hoy me siento flex usa tus alas cueces con enriqueces exitosas acciones donde la inspiración de Stanley Benderac estuvo presente ha sido miembro de la junta directiva de la asociación de agencias de publicidad y jurado de los más importantes festivales CAN FIAF Eurovesc EFIN su vena literaria nos ha dejado dos buenos títulos nunca tienes la toalla y lo importante no es como te caes sino como te levantas hoy su conocimiento y experiencia en el mundo de la comunicación son valoradas herramientas al servicio de las empresas que se sobran Gracias 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 No, no que no sois felices os habéis de sobra pero me estoy encantado entregárselo a Stanley como si trabajé durante los años de mi vida Gracias Gracias. De trabajar en el mundo de las ideas, de trabajar con gente brillante y divertida. Y si no fuera más que por eso, ya ese sería un motivo importante para estar agradecido. Pero además, es una profesión que me ha permitido comprobar lo importante que es retar el estado de las cosas. Lo importante que es no conformarse con medianías, buscar la silencia. Estar listo para reconocer el talento, para apreciarlo, para apreciarlo. Os aseguro que son cosas que entocan a mí y yo creo que a todos los publicitarios. Se pueden sentir muy felices de haber vivido esa experiencia. Porque te ayuda a desarrollar tu propia carrera, tu propio conocimiento personal, tu propia personalidad. Así que gracias a la publicidad, gracias a todos vosotros. Seamos mejores. Lo que transmitió en su día este anuncio, lo que dejo su paciente es precisamente lo que él siempre deseó para esa profesión y esta bien parte, mi profesión. Y para conseguirlo con honestidad y con mucha valentía, no pudo meterse, nunca lo hemos dicho, en todos los pecados que recordaran el beneficio de la universidad. Cuando su hermano Joan, al poco tiempo de fundar ganas, se quedó sin socio por culpa de un impagado, Francisco acudió en su ayuda dejando el puesto de jefe de ventas que tenía en Gráficas Manel. A partir de ese precario inicio, todo fue trabajar y crecer con éxito de forma constante. Abrieron oficinas en Bilbao y Madrid. Crearon a célebre Tannis City, una felicidad publicitaria situada en la diagonal barcelonesa. En este pequeño mundo de los Foncuberta, se formaron muchos de los publicitarios que destacaron en las siguientes generaciones profesionales. Tandem, contrapunto. Pero el gran reto de Francisco fue su lucha por mejorar la imagen y la consideración social de la publicidad. Para lograr el conocimiento, la credibilidad y el respeto de nuestra profesión, abanderó de respaldo todas las iniciativas tendentes a conseguir dichos objetivos. OJD, EGM, IAA, Autocontrol, además de las diferentes acciones que se lanzaron desde la agencia y que se resumían en 18 puntos que recogían distintas iniciativas. Campañas genéricas y sociales, edición de libros, organización de reuniones y conferencias. En la última etapa de su vida profesional, buscó la necesaria asociación internacional. Primero en Francia y luego en Estados Unidos, donde encontró a B&B como partner, que más tarde se unió a TASSI dando origen a DBB. ¡Gracias! Gracias. 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 Francisco Izquierdo Navarro nació en Madrid en 1922. En Barcelona se graduó en la Escuela de Arquitectura, profesión que le sirvió para iniciarse como diseñador de escenarios para estudios de cine. La arquitectura y el diseño eran cosas que iban muy lentas para él, por lo que decidió abandonarlas. El publicitario que llevaba dentro se manifestó por primera vez en la agencia Oeste, donde trabajó como director creativo bajo la dirección del pionero de la publicidad en España, Pedro Pratt Caballín. Después de su aprendizaje con el maestro, se enrolló en las filas de un anunciante, Cruz Verde, donde desempeñó el puesto de director de publicidad durante cuatro años. Pasado este tiempo, volvió al mundo de la agencia para fundar distintas empresas. Public Cruz, Publicidad Europea, Inventas, Trace Day... En 1955 crea Izquierda en novelas, con la que no solo consigue una larga lista de clientes, sino también importantes éxitos como el premio Clio por su spot de televisión para el Tomavista Serumir, o el premio especial José Manuel Gazzocchi a la Mejor Campaña de Publicidad del 68 por su trabajo para todo el mundo. En 1967 fue designado para representar a España como miembro del jurado en el XIV Festival de Cine Publicitario de Cannes por ser uno de los diez primeros creadores mundiales de publicidad, según una encuesta internacional realizada ese año. En 1972, el Club de la Publicidad de Barcelona le nombró publicitario del año. Gran articulista, escritor y traductor de libros. En esta última vertiente, destaca la traducción, revisión y prólogo de confusiones de un publicitario de David O'Billy, del que era un ferviente filiador. Como todo, nos ha dejado un amplio número de obras. La tercera sociedad, España donde más, esta periódica, la publicidad política... En primer lugar, dejarme pensarte quince segundos el protocolo. Quiero pedir las gracias, creo que en nombre del sector y seguro, en nombre de todos los que estamos en el centro, en la sala, a esa magnífica explicación que se tuvo en su vida, a esa magnífica idea que fue la creación de David O'Billy. Quiero dar las gracias, en nombre de todos, a Julián Bravo, a Augusto Macías y a Pablo Montaléz. Gracias de las gracias. Ahora sigo cumpliendo con el protocolo, cumpliendo con la necesidad de contratar de estar aquí. Paco Izquierdo quiso y consiguió ser el primero en todo lo que se propuso. Fue nuestro primer creativo. Fue la primera persona que dio un curso de publicidad en el año 1952, supervisado por algo allí. Fue la primera persona que dio una conferencia de publicidad televisada. Imaginar una conferencia de publicidad televisada. Fue la primera persona que puso su forma fácil a la defensa de la publicidad. Siempre estaba dispuesto a definir la publicidad. Como me estaba ahora también la primera persona que tradujo a Claude Hopkins y a David O'Billy. Seguro que si Paco estuviera con nosotros, nos estaría en una conferencia de nuevas tecnologías. Pero no lo conocéis. Seguro que también había tirado toda la edad. Seguro que tenía cuatro o cinco años. De esos que decía él, que tenía ciegas de ganas. A un año. 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 presentaron, bajo el cielo y conclusiones, cogí las manos por el puerto, por ahora, hace 20 años, pero Ángela, yo también soy un publicitario, Ángela, yo conocí a tu marido, yo soy una de mis maridos, yo aprendí mucho con tu marido, estoy viendo el brillo de sus ojos, el brillo de los ojos de Ángela, cuando me transmitía, cariño, necesidad, amor, y eso, pues, corrobora mucha frase que dice que toda, detrás de cada gran hombre, al lado, o delante de cada gran hombre, hay una gran mujer, y Ángela fue, creo, el complemento para que Paco Isidro fuera realmente Paco Isidro. Eso me permitió conocer a Carlos, mi hijo, a Cristina, a Rafael Linares, todos publicitarios, todos publicitarios, y me permitió, pues, disfrutar de esa compañía. Bien, Ángela no ha podido venir, también un poquito de dedicada de salud, y tenemos aquí otra persona que conocía muchísimo, participaba de desarrollo, pero conocía mucho, la persona que él, pues, todo un poquito desde la pandemia, que nos enriqueciera la biografía de Paco Isidro. Os aconsejo que os conectéis a la página web, veréis la biografía hecha por una alumna de la historia de la publicidad, y luego esta biografía hecha por otra persona. Eso es segunda generación, en el que, tarde, Roberto, también hay segunda generación, y seguro que en la sala también hay segunda generación. Pero nadie, nadie podía haber llamado a Paco Isidro, a Paco, como le llamaba Cristina. Por favor, Cristina. No sé si podré, hoy para los estudiantes de publicidad, Paco Isidro, solo un hombre más en la historia de la publicidad de España. Los que tuvimos paso de reconocerlo de cerca, le quisimos y la miramos. Pudimos disfrutar muy de cerca de su genialidad, su gran sentido de humor, y su espíritu de amor, y su gran deseo por todo cuando lo hacía. Gracias, Paco, por ser quien fuiste, y sobre todo, como fuiste. Y gracias a la pandemia por su reconocimiento y honor a su memoria. Aplausos Ahí lo tenemos. Durante 12 años, él nos enseñó a amar la tónica, quien no lo recuerda. Y durante 40 años, su inspirador ha hecho la felicidad en amor a su vida. A los 13 años comenzó a subir la escalera de la profesión entrando a trabajar como botones, archivero y recogedor de sacas de correo en la agencia Ruescas. Un temprano inicio que en poco tiempo le llevó a ser creativo en Ruescas, Macán y Lintas. Su siguiente reto fue ocupar la dirección creativa en Norman, Craig & Cam, y de ahí a Arce en el momento de su fusión con Food, Common, Bedding, en la que desempeñó el cargo de vicepresidente. Pero él quería algo más suyo, razón que le hizo fundar y dirigir la agencia que ocupó un lugar destacado en el sector durante las décadas de los 80 y 90, la banda de Agustín Medina. El sello de su estilo quedó grabado en campañas tan memorables como Chilet, el... Bueno, esto también pasa en los informativos. Antes no daban cinta, se caía el vídeo. Ahora que es todo informatizado... Y menos son los imágenes de publicidad. Y además, si nos partimos, no vuelve. Vamos a ver su publicidad. La tecnología. Casi. Tablas como Chilet, el hombre de la tónica, café en monkey con Carmen Maura, o las privatizaciones de telefónica y tabacalera, entre muchas otras. Su amplia experiencia y reconocimiento le han permitido participar como jurado en numerosos festivales de publicidad. Can, FIA, Howard de Hong Kong, El Sol de San Sebastián. Ha sido presidente de la Asociación Española de Agencias de Publicidad, miembro del patronato de ayuda contra la droga de acción y fundador y presidente de la Asociación de Directores Creativos. Autor de cientos de artículos sobre publicidad y de siete libros en los que ha querido dejar testimonio de su paso por la actividad publicitaria. En la actualidad, además de ser consultor independiente en comunicación y marketing, es profesor en los másteres de directores de comunicación del CESMA y en el de imagen, publicidad e identidad corporativa de la Escuela de Administración de Empresas. y también es asesor del área de comunicación de EAE Business School. Buenas tardes, señor presidente de la Asociación Española de Agencias de la Agencias de Publicidad, verse. Bueno, lo que no sabéis de Agustín, o quizás sí, es que además de su adolescencia, que fue la mía, era poeta. Yo tengo aquí unos versos suyos. Cuanto más sé, sé menos. No me sirve lo que aprendo. Cada experiencia es una duda más que guardo dentro. Muy bonito, ¿vale? Agustín. Yo creo que todos los que estamos aquí te tenemos que dar las gracias por las dudas que has colocado en empresas, en libros, en asociaciones, en la enseñanza, en fundaciones. Yo he tenido la suerte de compartir contigo algunas de estas aventuras en cuanto al trabajo en las asociaciones, en cuanto al trabajo en la enseñanza, en cuanto al trabajo en la fundación. No ha dicho el vídeo, pero es el presidente de la Fundación de Arte que trabaja porque el arte contemporáneo llegue a todo el mundo. No sé, yo creo que gracias a tus dudas ahora todos nosotros tenemos algunas certezas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. A pesar de la finalada frantera del poema, del poema de juventud. Antes he estado hablando con Roberto Arce, hijo, sobre sus padres, pero ahora publicitario. Y me ha la única memoria una frase que le he oído a él de hoy. Decía que el trabajar en publicidad era como estar nadando siempre en el molino que se forma en un desagüe. Cuando la agua está cayendo, a punto de caer por el desagüe. Pero hay que estar siempre en la zona arriba. Yo creo que después de 40 años en esta profesión, nadando en la sabor turbulenta del desagüe. Que los colegas de la profesión te reconozcan en mérito de haber permanecido todo ese tiempo ahí, pues es el premio más importante de nuevo que me han dado mi vida. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Con el emblema que estaba esperando desde luego de uno de sus grandes clientes, su vida también está marcada por un robo que está formado por el esfuerzo, las exigencias, la entrega y por la fichita. Desde muy joven, Manuel Ramiro se propuso alcanzar varias notas. Una de ellas, la de ser director general. Para ello, se marchó a Barcelona a hacer la licenciatura en Ciencias Empresariales y el MBA que impartía ESADE. Otro de sus retos fue el de ser publicitario. Actividad que descubrió el primer director de ESADE durante una conferencia en la que habló de publicidad. Un campo nuevo, mucho más abierto y con mayores posibilidades e iniciativas personales. Su preparación de futuro directivo publicitario la completó en las universidades de Chicago y Michigan. Empezó a trabajar en los almacenes SIRS en Chicago. En 1966, regresó a España e inmediatamente se incorporó al Departamento de Servicios al Cliente de Lintas, House Agency de Unilever en Madrid. Paso a paso, Manuel fue ascendiendo a la agencia a la vez que recibía ofertas tentadoras para salir de ella. Pero él siguió por un camino marcado por la fidelidad hasta llegar a conseguir dos de sus primeros deseos de juventud. Ser presidente y director general de una agencia de publicidad. Lintas. A nivel internacional, desempeñó los cargos de coordinador para diferentes países, miembro del Comité Ejecutivo Europeo y del Consejo de Administración Mundial. A su agencia de toda la vida la situó en 1988 en el primer lugar del ranking de agencias de nuestro país. Sus clientes, tanto los de Unilever como los de otras marcas, siempre contaron con magníficas campañas. Mimousine, Raizona, Bim Clorés y, por supuesto, Tetrabrick y Renault, con la que la agencia obtuvo un león de oro en el Festival de Cannes de 1988. La entrega a la publicidad y a su familia no le envidió dedicarse también a otras actividades. Colaboró con diferentes empresas y fundaciones. Fundación Empresa y Sociedad, Fundación Síndrome de Down, Comité Español de Especial Olympics, Young President Organization, Organización Mundial para Jóvenes Presidentes Menores de 45 Años. Durante años presidió el Consejo Profesional de ISALE y fue miembro del Consejo Asesor Internacional de esta Escuela de Negocios. Aplausos. Bueno, ahora no estaba en vintas de dinero, nosotros empezamos a tener cuentas de dinero y tendríamos que rascarnos negocios de dinero. Cuando lo decíamos luego, no pudimos ya ser procesados. Fuimos desde el principio amigos. Perdón, en un catálogo de viernes porque lo venía. Fuimos amigos constantemente. Luchamos juntos por la racionalización que está por ese momento. Nos jubilamos y seguimos siendo amigos. Y toda esta amistad ha pasado ahora a las familias y seguimos siendo amigos a las familias. María José, estoy encantado de entregar el premio ganador, que estoy seguro que lo está viendo y se agradecerá a la felicidad. Gracias. 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 Isabel Llampas estudió filosofía y letras en Madrid, literatura inglesa en Cambridge y literatura y arte en la Sorbona Palesina. Estudios y también deporte. En 1964 fue preseleccionada para participar en los Juegos Olímpicos en la disciplina de prima. Antes de publicitaria, trabajó de reportera y fotógrafa Frehams en el periódico Madrid y en revistas de viajes americanos. Su actividad publicitaria comenzó en Jonas Lundgren, en la que estuvo desde hace 15 años. De los 15 años de Madrid a los 16 que permaneció en el FCB Tapsa, agencia a la que llegó a desempeñar el campo de vicepresidenta, convirtiéndose en una de las mujeres directivas más importantes del sector español de la comunicación. Su trayectoria profesional estaba dada por importantes premios publicitarios internacionales. Trio, Amigamos, FIAP, Festival de Cine de Londres, la primera mujer jurada en el Festival de Cana. En 1995 recibió el premio de Mejor Empresaria del año. Su bastante defensa de la mujer y de su igualdad en el trabajo ha sido reconocida con dos importantes galardones. The Leading Woman, entrepreners at the wall, y The Better Woman, motorizado por la UNESCO. De brillante, creativa y directiva, ha descubridor y promotora de talentos del mundo del arte. En 2001 abrió Distrito 4, una realidad de arte moderno con proyección internacional. En su inquieto quehacer, también ha colaborado con Jesús del Pozo para la promoción de su línea de perfumes en 127 países. Isabel ha sido un referente publicitario, teniendo siempre en cuenta el respeto hacia los demás como uno de los valores más importantes para lograr el trabajo en equipo dentro de la agencia. motivada. Aplausos. Aplausos. Gracias. Bueno, soy de nuevo la primera chica en la Orba. Así que, la Academia Arcan y Maestro. Bueno, querido Julián Bravo, presidente de la Academia de la Publicidad, Junta Directiva, curado, socios, colegas, hermanas, desde aquí os contemplan 30 años de publicidad. 30 años, con sus dozos y sus sombras, naturalmente, pero es que he tenido la enorme suerte, y esto es real, de tener socios, equipos, clientes y colegas estupendos. Tenemos que haber aprendido hasta el final, y a mí lo que me gusta es aprender. Yo empecé la publicidad gracias a la ADC, y sí que con una pirueta de la vieja Fortuna, hoy me encuentro en esta casa de TV. Sí, gracias a la ADC, porque en el año 1969, yo leí un anuncio que me trajo tanto, tanto, porque no tenía nada que ver con los anuncios, y la primera de entonces, viviendo personal, que yo quise saber lo que era la primera, la única, y lo que era la publicidad. Yo entonces, lo único que sabía era lo que era la propaganda, y eso gracias a la ADC. No te cabe la primera duda de que he vivido una época inolvidable, con grandes profesionales, y con grandes y positivas ambiciones, por parte de todo el sector. Teníamos que colaborar a ser como el resto de Europa, y creo que pusimos nuestro trayecto de arena de la publicidad para lograrlo. Ahora, es una época difícil, porque lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer, pero estoy segura que esta magnífica generación que tenemos, más preparada que nunca, y en todos los sectores, va a superar el macho. Querer es poder, y hay que querer con pasión, porque la pasión es el motor imparable que nos hace superar los obstáculos y nos impulsa a mirar hacia adelante. Al dejar la publicidad, he montado con una ex clienta esta galería de arte, en la que tengo una época fascinante de mi vida, pero en la que, sin duda, no podría hacer lo que hago si no hubiera hecho antes lo que he hecho en mi vida publicitaria. Y ya para terminar, porque estamos todos por los segundos, dar las gracias muy personales a Julián Bravo, a Augusto Macías, a Carlos Fagante, Paco González, a Manuel Iviarte, y a todos y cada uno de los que seguís dejándonos a pie de la Academia, para que nuestra querida publicidad tenga un papel relevante y positivo en la sociedad. Como decía Ben Bat, ser publicitario es lo mejor que se puede ser dentro de un traje. Gracias. 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 Quería hablar un poquito de la Academia y un poquito de la profesión. Siempre hay que ser un poco peligrosos y tocar temas que también van a tener la verdad. Primero que nada, hoy es un día de celebración. Tenemos que celebrar cosas, que vamos a celebrar. Estamos a celebrar ya, pero después tomaremos tres formas. Tenemos ya 24 miembros de nuevo en la Academia de la Policía y acabamos de representar a los camarazolados con los últimos premios de Academia Joven, que este año han sido muy concubridos. Esto hay que celebrar. Estamos consiguiendo recordar y destacar a algunos de los dos profesionales que han hecho de la Policía una actividad valiosa, eficaz y apreciada por los españoles, a la vez que han situado en un puesto de primera fila a esta publicidad en el ámbito integral. Y al mismo tiempo, tratamos de acercar a estos profesionales consagrados con los profesionales que se ocuparán desde el futuro de nuestra publicidad, tratando de reforzar los cauces de colegio entre dos territorios, el profesional y el académico, de cuyo acercamiento solo pueden derivarse de decir, me complace decir en relación con este tema, a que anunciar ahora, que el próximo día, el 12 de abril, tendremos la primera sesión de la que llamamos Aula Abierta de la Academia, en la que uno de los miembros de LOR, en realidad más, uno de los miembros de LOR, acompañado de tus dos bien conocidos publicitarios, profesionales, hablarán a los universitarios y someterán a debate temas que les interesen, abiertas también a los profesionales ya que han dejado la universidad. El próximo día, 12, hablará Joaquín Lorente en la Facultad de Ciencias de la Información de la Computense, descontado por Concha Red y por José María Casero, sobre el tema ¿Qué haría yo para encontrar trabajo? Todos podemos abrir. En segundo lugar, una pequeña reflexión sobre la profesión. A final del año pasado, la Junta Directiva se reunió en Mayas reuniones extraordinarias para reflexionar sobre la academia que estábamos consiguiendo y lo que nos quedaba por acantar. Y salió evidentemente de mí que teníamos todavía mucho camino por recorrer, por recorrer. Y un primer objetivo, evidente, era conseguir más socios. Nos hemos puesto a la tarea y las cosas no van mal, aunque ya sabemos que este objetivo siempre está pendiente, que el trabajo este no se acaba nunca. Pero en lo que vale año, en un trimestre, hemos conseguido del orden de 40 socios nuevos, que no está mal, aunque no sea suficiente. Tenemos que seguir. Me gustaría, aprovecho que estáis todos aquí y estáis contentos, supongo, para pediros o deciros que si podéis, nos gustaría que participéis también en esta recruta de socios, porque todos tenemos un par de amigos que nos gustaría distribuirán con nosotros en la academia. Bien, en estas reuniones, en esas de la Junta Directiva, al pensar en cómo atraer nuevos socios para la academia, se nos impuso, como necesario, reflexionar también sobre la profesión, su situación, sus dificultades, sus miedos, sus ambiciones, sus oportunidades. ¿Cómo está esta nuestra publicidad? Y se nos ocurrieron algunas cosas que creemos que son valdas y que nos gustaría tenerlas en cuenta en la academia, al efecto de colaborar muy de mente con esta profesión. Nos pareció, y es una interpretación quizá un poco exagerada y triste, pero es una interpretación, que los profesionales y la profesión, y también la industria publicitaria, andamos con un poco de miedo, apocados, complicaciones externas e internas, con problemas. Hemos perdido, lo que nosotros llamábamos entonces en esas reuniones, el sentimiento de pertenencia a esta profesión, que antes parecía que nos permitía iniciativas, los proyectos personales, logros, campañas eficaces, campañas y acciones que podían caminar en un pequeño mundo de nuestro alrededor, y esto nos hace pensar que hemos perdido también, ¿por qué no?, hay que decirlo así, hemos perdido un tanto el orgullo de ser publicitario. Es verdad que hay razones para ello, las estrechezes que ha traído la crisis, unidas a las presiones, cada vez más exigentes de los holdings financieros, doentes de muchas compañías, nos acuerdan. Las constantes innovaciones que las nuevas tecnologías, por ejemplo, la digitalización e internet, imponen cada día en los parraízan. Y andamos quejosos y sin iniciativas, sin enfrentar a uno de los problemas que son viejos, del pasado, y sin buscar nuevas respuestas a los retos que nos plantean el futuro y sus tecnologías. Es verdad que el mundo ha cambiado, y la policía parece que no tan. ¿Por qué? No estamos nosotros, y esta es una pregunta importante, no estamos nosotros emitiendo nuestras responsabilidades. Si tenemos que renovar cosas que resolver algunos problemas, ¿por qué no lo hacemos? No hace tanto, apenas 60 años, y aquí hemos tenido miembros que no reivindicados en la carrera, que los publicitarios de este país reconstruyeron o empezaron a reconstruir la profesión publicitaria. Y hasta hace apenas 15 años, esta nueva profesión nos hacía felices, nos compensaba y enorgullecía. Y ahora, a muchas de nosotros, no nos parecía tan nuestra o no queremos presumir de ella. ¿Por qué? ¿De quién es la culpa? No vale solo buscar fuera a los responsables, creo que los primeros no van a actuar, somos nosotros mismos. Nuestra profesión nos ha permitido dejar alguna huella entre ciudadanos, hacernos un poco más felices, vivir un poco mejor, disfrutar un poco más de bienestar, cambiar su manera de ver las cosas, sonreír a veces, alegrarse, entender un poquito mejor el mundo, ser más libres, etc. Todo lo cual no es poco, y debe ser un motivo de satisfacción. Lo decía muy bien aquí, aquí en Orenace, uno de nuestros miembros de nuevo del año pasado. Cada año sigue entirando a la profesión de muchos jóvenes, en las agencias hay profesionales por mucho talento, capaces de manejar emociones, experiencias, enervamientos, ambiciones, sueños, capaces de hacer precios ordenados, carteles, vídeos, blogs, tweets, aplicaciones, videojuegos, capaces de mover a los ciudadanos para que objetivos valiosos de compra, objetivos valiosos de compra, de satisfacción, de progreso y de libertad. Seamos conscientes de todo esto. Hay muchos ciudadanos, nuestro público, no tanto en algunas administraciones, que nos perciben mejor que nosotros. Nos perciben siendo menos críticos con nosotros. Nos agradece muchas campañas, las recuerdan, las comentan, se adeclan entre ambos, empresas de comunicación y publicidad que hagan las cosas bien y obtengan triunfos y precios. Es como si los estimaran más que nosotros mismos. Quizás hace un poco, pero hay algo de esto. Yo creo que esto es un empresario que corresponde a esto, haciendo para ver mejor nuestro oficio y diciéndose que ambas cosas son la misma cosa, porque como todos sabéis, si no lo decimos, es como si no lo hiciera. Si en este siglo XXI hay que volver a renovar la profesión y la industria para responder a los nuevos retos que nos plantean las nuevas realidades tecnológicas, sociales y económicas, ¿por qué no lo hacemos? Entre todos, por supuesto. Todos juntos podemos. Y la academia debería participar. Solo la academia no es quien, y este es el sitio para señalar posibles caminos que solucionan estos problemas viejos y nuevos que andamos sufriendo, pero a título personal me voy a permitir expresar un par de cosas que pueden evitar. Yo creo que al consumidor que es enorme, eísima palabra que nos recundaba a todos, ya no se le puede seguir llamando consumidor. A mi modo de ver, hay que empezar a llamar a llamar ciudadano. Hay que llamar el ciudadano con el que conversar. Recordad que el año pasado yo nos hablaba del registro Kutreiro, donde la primera tesis dice los mercados son conversaciones. Con solo pensar en que no es un consumidor, sino un ciudadano, podríamos encontrar caminos de solución o de enfoque de muchos de los nuevos problemas a los cuales que nos plantean las tecnologías del nuevo mundo. Y una curiosa cosa que parece que hemos olvidado, porque ahora mismo en la publicidad no se anuncia y brilla por su ausencia la campaña de la publicidad. Las agencias no hacen campañas presentadas en su profesión, pero la misma industria publicitaria no promueve sin importancia. Tenemos que anunciarnos más. No solo valen las noticias, los eventos y eso que ampliamente se llama comunicación. Hay que hacer anuncios. Podemos certificar que a la academia los anuncios están resultando bastante bien. Hemos hablado antes de todos estos amigos que nos han hecho anuncios y nos han puesto anuncios. Los inserzan y los han producido. Es decir, en definitiva, no hacemos campañas de la policía y me parece que es una contemporánea. Estos dos les parece que les voy a aportar mejor que la empresa. Por esto, acabo. Solamente me queda de nuevo, gracias y no voy a repetir a todos los que hemos insistido antes que nos han ayudado tanto y nos siguen ayudando en los sitios especialmente dar las gracias a su rector por venir a estar de familia. Nosotros también que consideramos de la familia. Muchas gracias por haber aceptado esta participación y llevar esta cara un poco más a la. Y en segundo lugar, aunque Paco está triste y soy en alta, quiero dar las gracias a nuestro secretario general. Un día de estos que aún no estándar, o aún no se quedan por lo que no estándar. O Paco, te quiero dar las gracias. Solo he que a comandante y no has todo esto adelante. Es increíble la capacidad de trabajo de Paco y lo bien que hace ciertas cosas incluido esta conducción de este acto del cual os agradezco a todos vuestra asistencia, a todos, amigos, socios, compañeros, familiares. Esto es la academia y así queremos un visite. Muchísimas gracias. A todos. Gracias.